Música Señores, vengo a cantarles el corrido del presente De una muchacha del barrio, única desobediente Mariquita era bonita y de un raro natural Era mujer de capricho, también por cama puñal Era el azote del barrio de temible proceder Que a los hombres mantornaba como ninguna mujer Un domingo en la mañana, su mamá la arrepentió Hija, ya no andes jugando con los albures de amor Mira que tarde o temprano, Dios se bien te va a pesar Por andar de libertina, nada bueno a lo esperar Mariquita le contesta con burlona carcajada Yo soy muchacha moderna y a usted no le importa nada Se hicieron de más palabras, Mariquita se ofendió Y con su maldita dada a su madre apuñaló Su madre cae de rodillas con su pecho ensangrentado Hija, que Dios te perdone, si con esto me has pagado No tuvo arrepentimiento, Mariquita en la prisión No quiso los sacramentos, al cumplir su ejecución Así termina el corrido, lamentando va la gente De una muchacha del barrio, un hija desobediente